La Saja Siempre quisiste ser un buen amigo Pero la realidad es complicada Siempre quisiste tener la verdad Tanto que me criticabas Yo pensando que era positivo Pero a pesar de los años me mueran Que ayudarme no era tu objetivo Pero yo me quedé en tus engaños Y con el paso de sus manos Me encontré y no estás perdido Ahora te van a dar Solo con tu forma de hablar Te invito a corromper a tu cabeza Pero la realidad es que lo que esta manera De que no va a pasar Y ahora la vida me está cobrando tu mamá Vamos Y cha, 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 cha Arriba tú, tú Este malo es el medioso Un malo chimposo Y el mejor Y ya te leí Y mi bien te contó Ahora yo no tienes bomba Ya tú no valientas Ya tú no valientas Ahora te valientas y si te en tu vida por todas tus mentiras para debajo tu esta agilando para mi esta agilando y como se esta cuando yo esta agilando ahora tu no tienes bomba y tu no calentas ahora te parece que yo soy yo y se acaba el chivoso o el mentiroso toda esta gente me esta agilando ahora tu no tienes bomba ahora tu no calentas ahora tu no calentas ahora tu no calentas ahora tu no calentas ahora tu que pensaste que yo que no podias que no podias que no podias y yo te digo a que me mantengo muchacho a que me mantengo dicen tu vida que te guias soy yo que te voy a hacer y que y si no te voy a caminar mi perubina y que no soy así y si no te voy a caminar eso te pasa a los espidiosos camisa y perubina arriba con tu Yo soy así, y si no te voy a caminar Y todo el mundo con la mano para arriba dice La risa, y si tú la me chancho Y se termina, y que paso de paso Yo soy así, y si no te voy a caminar Yo soy así, si no te buscas Camina, ay dale bajamos Camina, a tu corazón que salió Camina, a tu corazón que salió Camina, a tu corazón que salió Camina, vaya, vaya Camina, camina 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Que la pista con Diana Espina hay una marcha de estreno. Muchísimas gracias.